Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en la vía manantial Después de atrapar a Giratina Que lo vamos a ver aquí, lo tenemos en las cajas A ver, Giratina, Giratina, aquí lo tenemos el tío A nivel 70, madre mía, costó, costó atraparlo Pero ahí lo tenemos ya a Giratina Y hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a, en principio, continuar con la historia esta del postgame Pero antes, he visto aquí que se han avistado gran cantidad de lequitos en el Lago Valor Así que vamos a ir a... vamos a ir allí Vamos a ir allí, ¿vale? Vamos a ir al Lago Valor Que como estamos aquí al lado, pues mira, nos acercamos en un momentito No, por aquí no es, por aquí no es Por aquí no salgo Debo usar trepar rocas, salimos aquí de la vía manantial Y como estamos al lado del Lago Valor, pues oye Nos acercamos un momento y vemos cómo funciona esto exactamente de los avistamientos y tal Creo que llevo un repelente Sí, si no, yo creo que habría salido ya algún Pokémon Sí, llevo repelente seguro Vale, pues nada, vamos a ir a eso, al Lago Valor a ver qué es esto de los Lickitung, tío No lo sé No lo sé Vamos a ir a atrapar un Lickitung A ver cómo es esto Lickitung que además tiene evolución en este juego, que es Lickie Lickie Bueno, en este... en esta generación, mejor dicho Porque en este juego no... Lo tiene un Pokémon Platino Pero bueno, en principio... Me voy a quitarme eso para atrapar No voy a ponerme repelente porque estamos aquí al lado A ver... Hola Por favor, Joystick, por favor, mi Joystick, vale Vale, Orilla Valor, que no me encuentre nadie aquí Sí, sí que me encuentro Sí, sí que me encuentro y sé que estoy hasta los huevos del Joystick, de verdad, tío Pero es que yo no le he dado ningún golpe a esto para que esté funcionando tan mal Me pone malo, me pone malo Venga, Gio, venga, venga, vamos, vamos, venga, Gio Que me importa lo más bien poco, venga, escapaste sin problemas Venga, venga, ya está, adiós, hasta luego Hasta luego, gracias, chao Vale Este es el Lago Valor Aquí en principio, dice aquí, se han avistado gran cantidad de Lickitung ¿Dónde? Creo que hay una zona... Vale, voy a ponerme repelente Creo que hay una zona con... Con hierba Por aquí abajo, de hecho La vimos hace nada, ¿no? Cuando venimos a atrapar a Zelf Sal, 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 sal La vimos hace nada cuando venimos a atrapar a Zelf Debe estar, realmente, debe estar por aquí Creo que estaba aquí abajo, ¿verdad? ¡Oh! Miren los hombres, están en el overworld Miren los, miren los Pero esto, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esto? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Tengo que usar el Poker Radar o alguna historia de estas? Busca un Pokémon que se esconde de la hierba La batería se recarga mientras caminas Vale, voy a asignarme esto No sé cómo funciona esto Eh, ¿cómo? ¿Cómo uso? No, esto no es ¿Cómo uso? ¿Cómo uso? ¿Cómo uso? Aquí Aquí, ¿qué es el huevo de la hierba? No lo sé Vivarell ¿Pero cómo quiere Vivarell? Pero a mí que me importa Vivarell No, no, quiere Vivarell ni que hostias ¿Qué Vivarell ni que hostias? Oye, ¿pero qué tengo que hacer para Para entrar en combate con los Liquidum? No, no, no estoy entendiendo esto ¿Cómo funciona esto? Mira, los Liquidum se van moviendo Pero si me acerco a ellos desaparecen, tío ¿Cómo funciona esto? ¿Y si hago el Poker Radar qué? Camino a 26 pasos más para cargarla del todo Es que no entiendo nada ¿Cómo funciona esto? Estoy dándole a la A A ver si No, desaparece Voy a dejar el Repelente fuera Voy a ir sin Repelente ¿Me parece Liquidum o cómo es esto? Vivarell Oye, ¿cómo es esto, tío? ¿Cómo es esta mierda? Tío, estoy flipándolo aquí ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago? No sé qué hacer, tío No sé cómo funciona esto Eh, a ver Hordas de Pokémon Perla Reluciente ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto, tío? A ver, ¿cómo funciona esto? Eh, puf Localización en todos los Pokémon No, pero yo no quiero localizarse en todos los Pokémon Yo quiero saber ¿Qué, qué, qué, qué Eso supongo que tengo que hacer ahí? A ver, a ver, a ver ¿Cómo hago para encontrarme a Liquidum, tío? No sé, ¿tengo que encontrar a 6 salvajes? Es que no sé si me los tengo que encontrar a 6 salvajes No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No sé cómo funciona esto No sé Estoy, estoy ahora mismo Pues estoy buscando información No, no os voy a engañar A ver, mira La primera vez que hablemos con la hermana de Maya Nos comunicará que ha habido un broto de Pokémon Y el lugar y el Pokémon del brote La próxima vez que acudas a ella Te informará directamente del Pokémon y el lugar Ahora que ya sabemos dónde está aquí Te hay que encontrarlo Finalmente podemos comprobar Ya Ya, pero eso está muy bien ¿Vale? Eso está muy bien Pero es que estoy viendo aquí a los Liquidum Es que, no sé No creo que haga falta que la hermana de Maya Venga aquí a decirme nada No estoy entendiendo nada, tío No estoy entendiendo nada, eh Igual tengo que ir a hablar con la hermana de Maya Para que me diga que los Liquidum están aquí Vamos, yo Ya los estoy viendo, ¿sabes? Creo que no hace falta que me diga la hermana de Maya Nada Se ha visto ahora en cantidad de Liquidum en el lago de Maya Ya, ya, si ya los estoy viendo Ah, por cierto Ahora sí se puede volar aquí Gracias Gracias Se puede volar al parque Hansa Una maravilla Vamos a volar a hablar con la hermana de Maya A ver A ver A ver A ver, bueno Es que no sé cómo funciona esto, tío Vamos a ver Estoy viendo los Liquidum ahí Los Liquidum desaparecen cuando me acerco a ellos Tampoco me aparecen salvajes Con el Poker Radar tampoco me aparecen No para de aparecer Liquidum salvajes en el lago Tienes que ganar a mi hermana Maya Date prisa Sí, sí Si prisa me doy Me doy toda la prisa que quieras Un vuelo aquí al lago no habría estado mal O aquí al resort O alguna historia Un vuelo por aquí no habría estado nada mal Eh, nada Vamos a volar a esta ciudad de la verdad A ver, chicos Voy a intentar acercarme Voy a intentar atrapar un Liquidum Y... 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 Y no sé No sé Si... A ver si consigo entrar en combate con el Liquidum Estaría bien, eh Estaría bastante bien entrar en combate con el Liquidum Sí Porque si no entras en combate con el Liquidum A ver cómo atrapas a el Liquidum Claro Se complica el tema, ¿no? Se complica el tema Sin duda A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos bastante rápido con la bici Vamos bastante rápido Bastante rápido Venga, en un momentito Aquí no hay bici Eh, sí Voy a sacar la bici de nuevo O sea La bici, la bici No la caña La bici Venga, vamos Abajo la bici Venimos por aquí Por aquí Por aquí Entramos al Lago Valor Otra vez Tenemos que atravesar Pues prácticamente todo el lago Venga La música de los lagos, tío Buenísima la música de los lagos Buenísima Buenísima la música de los lagos Lo que no es tan bueno Es el tema de esto De los Lickitung Que Desaparecen Aparecen Y no sé qué historia Igual tengo que activar el Poker Nadal Igual es que aparece salvaje Y ya está Es que no sé ¿Cómo funciona esto? A ver Eh, vale Me aparece el Singling Singling no me interesa Si hay alguna noticia Os he escuchado como un brote A partir de ahora Cada vez que hables con ella Te dirás Pokémon La ruta de la Pokémon María Y no siempre sé qué quieres Otra forma de ver Ver la televisión A diferencia de Jardín Trofeo Aquí Aunque guardes antes Habrá con el Madre Maya A ver la televisión No cambia la manada Esto se ve que el juego Usa una fórmula Vale Vale, es decir Aquí hay una manada De Lickitung Y en principio ¿Qué pasa? ¿Me aparece salvaje el Lickitung? ¿Me aparece salvaje el Lickitung? ¿O qué historia? Ah, me aparece salvaje el Lickitung Ya está Es que no sabía Cómo funcionaba esto Es que no paraban De aparecerme aquí Los Lickitung Normales Tío Y me estaba rayando Muchísimo, de verdad Ya está Ya está Pues ya está Aparece Lickitung salvaje Que además Lickitung Yo ya lo tenía atrapado Tócate los huevos Tócate los huevos Chicos Es verdad Que ya tenía Lickitung atrapado Anda, quedados ahí Anda, quedados ahí Vámonos, por favor Vámonos Vaya liada, chicos Vaya liada Vale, ¿dónde vamos a ir? Pues vamos a ir A La calle Victoria ¿Para qué? Uy, por aquí ¿Por aquí qué es? Ruta 224 ¿Esto qué es? Detrás de la liga Vale, tenemos que ir a esa ruta 224 Vale, vamos a ir a la calle Victoria Os preguntaréis para qué Vamos a ir a la calle Victoria Porque no sé si recordáis Había una zona en la calle Victoria ¿Era en la calle Victoria? ¿O era en la calle Victoria? ¿O era en la calle Victoria? ¿No? Diría que sí Que era la calle Victoria Hay una zona en la que No nos dejaban pasar Quiero recordar que era la calle Victoria Había una zona donde no nos dejaban pasar Vale, pues vamos a ir allí Vamos a ir allí Joder, llevo 10 minutos y no he hecho nada Ir a por unos Lickitung Que no he conseguido atrapar Bueno, y que no he necesitado atrapar tampoco Porque ya tengo Ya tenía uno He hecho el gilipollas Hablando claro Vale, activa tu repelente Anda Activa tu repelente Y vamos a ir a esa zona A la que no nos dejaban ir Vamos a ir a esa zona A la que no nos dejaban ir Que no sé por dónde es Ahora mismo no recuerdo por dónde es Vamos a investigar Vamos a investigar No recuerdo por dónde era No recuerdo el camino de la calle Victoria Y tampoco recuerdo dónde estaba este señor Sé que era una zona como que iba a la derecha Sé que era una zona que iba como a la derecha A ver, rompe aquí Desde aquí a dónde llego Vamos a ver Desde aquí a dónde llego, a dónde llego Vale, ¿esto lo puedo mover? Sí, en principio sí Vale, mueve esto Sí, sí Vale Esto lo mueves para acá Y esta ya Me haces el hueco aquí para pasar Vale, aquí necesitamos bajar Romper Y subir a esa roca No estoy seguro de si era por aquí Pero voy a ir por aquí No, no estoy seguro Entrenadores, por suerte me he enfrentado a todos No voy a tener que estar aquí parándome a hacer tonterías Para pasar aquí Si empujo esto puedo ir hacia arriba No tengo otra combinación posible No sé si era por aquí ¿Dónde lleva? A ver ¿Esta dónde lleva? Porque me está dando a mí Que estamos yendo Ah, no, no, no No estamos yendo al mismo sitio No, no, estamos avanzando Otro repelente Estamos avanzando en la calle Victoria Vale No me está sonando que fuese por aquí No, no me está sonando que fuese por aquí Quizás sí Por ahí atrás no creo que sea No, por ahí atrás no creo que sea No, vamos a hacer cascada para subir A ver, por aquí Es que no sé en qué punto era Ni tampoco sé qué hay Ni tampoco sé qué hay en esa zona Es que no tengo ni idea De lo que hay en esa zona Pero recuerdo que Que no me dejaban pasar Eso sí que lo recuerdo Y ahora sí me deben dejar Me deben dejar pasar seguro Porque soy campeón Y tengo la Pokédex nacional Es decir, ya no me falta No me falta nada Para desbloquear eventos Tengo dos dragones por ahí ¿Dónde estará este tío? Ah, era esa de ahí Era esa entrada Era esa entrada Esa es entrada Esa es entrada Vale, pues aquí no es Esa es entrada Vale Sí, 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 sí Es eso seguro Es eso seguro Vale Pues... Por aquí damos la vuelta Es esto seguro Otro repelente ¿Para qué me he dado yo Toda la vuelta hasta aquí? Muéstramelo Te ponen aquí una entrada Espectacular, eh A ver qué... Vamos Vegetario no va a ser Un legendario no Dios Yo no sé qué hay aquí Pero... No tengo ni idea ¿Qué es esto? No recuerdo haber estado aquí Jamás, eh A ver, espérate Que me han pasado Es el 20 Es el 20 Es el 20 Ahí Despejar Despejar creo que es la única Que tienes que usar desde aquí, tío Porque el resto... Sí, despejar es la única Que tienes que meterte aquí Al Pokerreloj a usarla Un poquito molesto, eh Perdona que te diga Hostias, esta es ¿Cómo se llama esta? Esta es Remora Remora No creo que Remora no se llama ¿Cómo se llama? Sephora Sephora o algo así No, Sephora tampoco No recuerdo cómo se llama esta chica Esta chica parece en Pokémon Masters Tienen un Arcanine, creo ¿Dónde te llamabas? Semora Semora, ¿veis? Algo así era Hola, soy Semora ¿Y tú? Oh, José Ángel Si eres tan malo de hacer por favor Necesito cruzar este túnel ¿Me dejas que vaya contigo? Sí Esto no lo he jugado yo en la vida No es bueno que tus Pokémon estén heridos Deja que los cure Ah... Vale Voy a ponerme de primera Vamos a poner Inferna Por ejemplo Vale No sé No sé Hay agua ahí Pero bueno Voy a ir con ella Voy a ir con ella Porque hay combates dobles y tal Hostias, estoy flipando ¿Eh? Yo esto no he jugado nunca Yo esto no he jugado nunca Hola Esto seguro que ganaré Así pues Tú perderás Lo vas a conseguir fuerte también Hay que tener estilo Así serás un entrenador guay Bueno, no me hace falta ser un entrenador guay Soy el campeón de Sino Cracks ¿Eh? Tienen seis Pokémon Ahora mía Pero estos combates Pachirisu y Barrel Bueno No son los mejores Pokémon de la vida ¿Qué tiene? Tiene Arkane Sí, ya lo sabía Ya lo sabía Es que esta chica aparece en Pokémon Masters Yo no sabía de dónde había salido esta chica Cuando la vi en Pokémon Masters Y resulta que sale de aquí De una cueva dentro de la calle Victoria En la que solo puedes acceder cuando eres campeón Bueno, no sé si cuando eres campeón O cuando tienes la poca de descansar Una de dos Eh, pero estoy flipando, eh Estoy flipando muchísimo Aguayet Ah Golpea Pero tampoco mucho ¿El Puño Incremento lo va a matar? Creo que no Sí, sí que lo mata Perfecto Vale, no subimos el ataque Vale Y el Arkane Pues a ver qué le hace al Pachirisu Ojalá se lo cargue, ¿no? Arkane Échale un par de huevos, ¿no? Ahí al Pachirisu Vamos, Arkane Llama final Llama final Es el ataque este que hace que pierda el tipo de juego No estoy seguro Ha hecho un crítico, por cierto Sí, el fuego interior del Arkane se ha extinguido Sí, no sé si eso quiere decir que ha perdido el tipo de juego Quizá Blissey Y rápidas Vale, pues vamos a meterle una bocajarra al Blissey Le voy a meter una bocajarra al Blissey Porque por mucho que mate yo a Rápidas El Arkane tampoco va a tener nada que hacer en la Blissey Creo yo La bocajarra, el Blissey fuera Y el Arkane que improvise algo Que le haga un velocidad de extrema rápida Eso como una historia Me bajo a las defensas Ya lo sé Blissey fuera Blissey es pesadísimo Pero si le metes un ataque físico fuerte Cae de una Tóquilo que sube El otro sube ¿Y qué? Malicioso 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 es todo lo que tienes que hacer Sémola Infierno Arkane evita el ataque Pues mira, pues mejor Y para terminar un Azumaril Tipo Agua Hada Dudo Dudo bastante que Rápidas tenga algo que hacer Que Arkane tenga algo que hacerle a Rápidas Ni a la Azumaril Pero yo me voy a cargar a Rápidas Me vuelvo a bajar las defensas Me da igual No creo que Azumaril me haga gran cosa Por mucho que tenga la defensa bajada Porque le saco mucho nivel A ver Ahí va Muerto Malicioso Tío, Arkane de verdad ¿No tienes otra cosa que hacer, hijo? Yo sé que no tengo nada que hacerle ahora a Azumaril Me encanta Le va a bajar mucho el ataque Da igual Si Arkane no está atacando Yo te fly Vale Bueno, yo voy a seguir Haciendo caos en un golpe El Arkane cuando quiera atacar Que ataque El Arkane cuando quiera hacer algo Pues quiera dar algo Estamos aquí en un 2 contra 2 Pero parece que es un 2 contra 1, tío No está haciendo nada este señor Inferno y pasé hasta un golpe crítico Para recibir mis elogios Es un beautyfly Lo habría matado igual No me vengas aquí a contar historia Sé que lo habría matado igual Vale, ahí va Seguimos subiendo Experiencia y tal Y va a base de maliciosos Bueno, le voy a meter un aguacajarro ahora A Coca-Cola, a ver Me quita bastante A ver, teniendo en cuenta Que he metido dos aguacajarros Y tengo dos bajadas en defensa Es normal Pero vamos Que yo voy aquí otra vez con un aguacajarro Que le ha bajado la defensa con el malicioso Y aunque sea poco eficaz Me lo cargo Vale, ya está Arkane Has hecho bien poco Bajarle a la defensa a Azumaril Pero eso es poco Es que eso es muy poco Pero esto es imposible Eso no ha sido nada guay Para mí sí Bueno, no, para mí tampoco, tío Que menos he tenido que cargar yo a 5 de 6 Vale, quítame ahí Inferno Y vamos a poner a alguien que tenga Más variedad de ataques Por ejemplo Pues... Podría ser Garchon Podría ser Garchon Garchon tiene una gran variedad de ataques Voy a poner a Garchon Y además con Garchon igual Me cargo al Arkane Que es bastante inútil Parece Eh... Puff Esto tiene aquí unos puzles interesantes Parece Sí, sí Ah, que ya está la fuerza activa Vale Vale, eso tengo que ir Despacito Para poder pasar Y no equivocarme Vale, aquí hay un medium Y aquí hay otro Pues venga Hola, buenas Dos caratecas por allá delante Vale Bueno, es un medium Tenemos el triturar de Garchon Son dos medium Mejor dicho Medium Catalina Medium Belchor Pues yo tengo a Garchon Y ellos tienen a Cadabra Y a Mr. Mime Vale, vamos a atacar al Cadabra Y el Arkane A ver si hace algo A ver si le va a aparecer algo aquí A mi amigo el Arkane Intimida Bueno, al Cadabra no lo intimida Sin ti me da solo a Mr. Mime Vale Parece sentir curiosidad por mi ropa Oye, ¿qué le pasa a los Pokémon con mi ropa, tío? Todos sienten ahora curiosidad por mi ropa No entiendo nada Vale, Cadabra afuera Tienen tres Pokémon solo Eso es bueno Vale, y a ver qué hace Arkane Arkane ¿Te dará por atacar al Mr. Mime? Antes de que meta reflejo, pantalla, luz o alguna historia No No, no le da por atacar Le da por hacer maliciosos De verdad, tío Qué pereza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Es que Me quita con el brillo mágico Es que qué pereza, tío Es que qué pereza, de verdad, hijo Arkane Ataca, tío Deja de ser maliciosos Métale una llama al final, tío Haz algo Cadabra afuera ¿Te dará por atacar a Mr. Mime en la segunda? ¿O volverás a tener a un maliciosos? Alicioso que no vale para nada porque lo voy a matar de un golpe Con lo que sea De hecho, ¿por qué no ha metido terremoto, tío? Me ha dado por hacer ataques súper eficaces Pero si llega a meter un terremoto, el Cadabra no aguanta el terremoto Y a Mr. Mime no sé si lo habría matado Pero de dos terremotos, sí Oh, mira, fallo mío Fallo mío, fallo mío A partir del siguiente combate empieza a meter terremotos aquí a todo el mundo Empieza a meter terremotos aquí a todo el mundo De hecho voy a hacer terremoto Si es que terremoto le voy a quitar más que titular Terremoto, con suerte me encargo al Arcanine que es un inútil Venga, adiós Arcanine Me hubiera gustado saber qué tiene de segundo Pokémon Para el próximo combate probablemente lo sepamos Porque mate al Arcanine con terremoto Vale, pues ya está Ya está, adiós Los siguientes son unos Karatecas, pero vamos Karatecas Lo que me encuentro, tío El terremoto que me ha echado un reviento aquí a todo el mundo Vale Uf A ver, espérate, espérate, espérate que hay objetos aquí Espérate que hay objetos aquí A ver cómo los cojo Vale, a ver Esta roca la tengo que mover hacia arriba No hay otra combinación posible No hay otra combinación posible Vale, y ahora hay dos opciones O la pongo arriba Y entonces no puedo coger el objeto de arriba O la pongo abajo y no puedo coger el de abajo Esto hay que hacerlo dos veces Hay que hacerlo dos veces Esto es un frasco de elixir Vale Y el otro objeto pues me habría gustado cogerlo Pero no va a ser posible No, no ahora Lo usaremos después Hola ¿He entrenado a mis Pokémon? No sé qué de canto, dice ¿Viene de canto este señor? Pues tendrá Himmoli, Himmolchan Tendrá un Machamp quizá Eh, no lo sé Dos Pokémon y tres Karateca y veterano Machoke Vale, Karateca tiene un Machoke Vale Eh, sí, tiene ese tío Pokémon de canto, claro Aunque también se encuentra aquí el chino Intimidad, Arcanine Vale Tampoco te creas que va a valerte mucho Lo voy a montar de un golpe Bueno, aquí hay que un quizá no Pero Cricketum es bicho Entiendo que Arcanine atacará al Cricketum, ¿no? Si no lo mato antes Refuerzo Adiós Pues ya está, Arcanine, hasta luego Arcanine, me acabas de ayudar a matarte Vale, Machoke va a caer Cricketum también va a caer Aunque es poco eficaz Y Arcanine Venga, los tres fuera Venga, hasta luego Triple kill Triple kill de Garchomp Venga, Machoke fuera Y Cricketum fuera Muy bien Voy a estar ya Quagsire A ver que saca Semola Quagsire, Machamp ¿Y tú qué sacas? Ah, que solo tienes a Arcanine Eres súper inútil Eres lo más inútil que me he encontrado jamás Como compañero de combate dobles Lo más inútil probablemente que he visto jamás Solo tiene un Pokémon y es un Arcanine Que no hace nada Que no hace absolutamente nada Me hace bostezo Me hace bostezo El otro me confunde con el puño dinámico Bueno Espérate que viene aquí a hacer la gracia Por favor, no te confundas Por favor, no te confundas Garchon Garchon, por favor Por favor, no te confundas No te confundas No se confunde Qué grande eres, Garchon El problema es que ahora se va a dormir El problema es que ahora se va a dormir Bueno, más amigos Y Quagsire ahí fuera Y les queda uno Queda un Pokémon Y yo voy a tener que cambiar Sí, voy a tener que cambiar Porque me ha dormido ¿Qué queda? Gengar Joder, Gengar vuela de... Bueno, Gengar creo que tiene... Puede tener levitación, eh Creo que puede tener levitación Para cambiarlos a Luxray Y por ejemplo Triturar y fuera A ver qué hace Os imagináis que tira un comesueños O algo así Por estar dormido Garchon No descartéis A ver, ¿qué me haces? ¿Qué me haces? Pulso umbrío Vale, aguantamos bastante bien Triturar y fuera Vale Pues con esto nos hacemos el combate Creo que ha sido buena idea Poner a Garchon Y que Garchon vaya matando aquí De dos en dos Incluso de tres en tres, ¿no? Si incluimos al Arkenade Creo que es la mejor opción, tío Para hacer estos combates más rápidos Porque le saco nivel No son muy difíciles Pues quiero aprender Envite Igneo e Inferno Y lo que pasa Envite Igneo, tío Tiene el retroceso Que pereza me da el retroceso No, no aprendas envite Igneo Me da mucha pereza el retroceso Lo habéis perdido Chao Me he llevado palos a diestro y siniestro Mi pesar aumenta Pues venga, pues muy bien Por lo que tú veas Vale No se reinicia lo de las rocas ¿Puedo ir por el agua? Ah, no puedo usar surf Cuando te acompaña la sémula Vale Vale, doma dragón y un Doma dragón y el otro El otro que es un Un ritólogo Vale, pues nada Vamos a enfrentarnos a ellos Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tenéis? Murkrow y Gabay Anda, mira un Gabay Joder, un Gabay Y un Murkrow Al que no puedo golpear Con terremoto ¿Puedo hacer avalancha? ¿Avalancha golpea a los dos? Creo que sí Creo que avalancha golpea a los dos Y no, a ver si al arcane Le da por atacar al Murkrow Estaría bien eso La que de Gabay Se debilitó Se bajó Si avalancha ataca a los dos Lo que pasa que el Gabay Es poco eficaz Pues 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 Yo creo que vamos a hacer Es que el terremoto Tampoco va a matar al Gabay Creo O si Le saco bien En niveles Si es Gabay Si Venga Hostia Lo que pasa es que me voy a cargar al arcane Bueno Da igual Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Si Arcane se ha debilitado Vale Que avalancha enemigos Se ha debilitado Y ahora A ver si saca un Pokémon Al que La avalancha No le sea poco eficaz Ya sé Aprovecho y le hago la avalancha Y golpeo a los dos Mira Yerados Perfecto Ha salido Ha salido perfecto Ha salido perfecto ¿Por qué? Porque ahora Yerados Uff Me intimida Eso ya no es tan bueno Eso ya no es tan bueno Pero por lo menos ahora La avalancha Y con el nivel que le saco Yo creo que lo voy a mandar a los dos La avalancha va a golpear a los dos A ver Afilado ¿Me ha hecho crítico? No No me ha hecho crítico Avalancha Vale Yerados lo va a aguantar Lo va a aguantar Porque me ha intimidado Murkrow no la aguanta Y ahora una segunda avalancha Ya se carga Yerados Y dependiendo de lo que me saque Mira Yerados retrocede Me va a sacar a Honskrow 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 yo creo que va a aguantarlo Si no estuviese intimidado Igual no Pero estando intimidado Va a aguantarlo Yerados ¿No? Guau Garchomp es el mejor para estos combates Entre el terremoto Que golpea a todos La avalancha Que golpea también a los dos Joder Es el mejor para estos combates Que estamos teniendo Y total Mato al Arkanen Bueno Tampoco el Arkanen Es demasiado importante Ya lo hemos comprobado Avalancha el Honskrow De hecho Teniendo en cuenta Que el terremoto No iba a golpear al Murkrow Podría haberle hecho Garra Dragon Al Gabyte perfectamente Podría haberlo hecho Y que Arkanen Hubiese seguido con vida Pero para lo que iba a hacer Iba a ser perder el tiempo La verdad Togeki sube al 72 Vencemos aquí Al Ornitóloga Al Doma Dragones Y no sé qué Y yo no sé A dónde estamos yendo No sé cuál es el objetivo Aquí con Semola No sé qué No sé qué buscamos ¿Aquí hay algo? No hay algo oculto Aquí es zona de surf Pero no puedo hacer surf Semola se ha quedado Por allá estancada Por aquí No puedo pasar Ese sitio es para conseguir objetos No principalmente No para otra cosa No para otra cosa Bueno yo creo que vamos a dejar el episodio aquí Porque los últimos se me habían ido larguísimos Espero que os haya gustado Y en el siguiente episodio Viviremos aquí con Semola Explorando esta zona de la calle Victoria Esto es calle Victoria Estamos en calle Victoria ¿no? Sí En principio soy Bueno pues eso Seguiremos investigando todo esto Consiguiendo todos los objetos posibles Y nada Seguiremos en el siguiente episodio Chao